Mi miedo literalmente es que lo bajen, físicamente. Mi miedo es que lo asesinen, que lo maten. Hoy en día, si yo soy un enchufado al gobierno, la única forma de poder proteger mi trabajo es que no exista Milley. Porque si no existe Milley no hay nadie. El miedo que tenemos todos es que se atente contra Milley. Si realmente Cristina hubiese sido asesinada así, hasta Scioli hubiese tenido oportunidades. Porque pertenecía justamente a un partido que ya tenía épica ángel, que ya tenía alguien que nos proteja del cielo. En el caso de Milley, si hoy lo bajan, si hoy sufre un atentado, que atende contra su vida, hoy sería el fin literal del partido. Y esa es la falla que tiene ahora el momento Milley. Cuando dije cuidemos a Milley, es porque hace dos semanas hubo un descuartizado, salió en todos lados al famoso Lechuga, que fue descuartizado porque sicarios mandaron a matar a alguien y descuartizarlo por dinero. Y acá hay mucho dinero en juego. Lo único que tenés que hacer es como pasó en Ecuador, que se contrató un sicario y le dijo, bueno, te voy a dar dinero a tu familia, vos arriesgate, fue y mató al candidato a presidente Villavicencio en Ecuador. ¿Por qué no puede pasar lo mismo acá? Si tuvimos hace dos semanas un descuartizado por mafia, sicaria, lo que sea, por deber dinero, ¿por qué nadie puede mandar a matar a Javier Milley? ¿Por qué no podría decir lo mismo del pro o del quinceanismo? Porque son un bloque, porque obviamente hay todo un sistema que va atrás del tipo, hay todo un sistema logístico de inteligencia natural del despifarro de dinero que tiene ese tipo de partidos. Pero Milley no lo tiene, Milley está solo, Milley está en ese sentido desprotegido. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque tenés la fórmula de que matan a una nena por un celular, como también descuartizan a un tipo y lo ponen en una varija, estamos en un país también con esas reglas. No es descabellado que alguien esté ya diciendo, bueno, dicen, muchachos, compañeros, corren riesgo la caja. ¿Y cómo solucionamos, compañeros, esto? Y bueno, hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Bajemos a la cabeza. ¿Y vos bajás la cabeza? En este caso, solucionás el problema.